En esta ocasión me acompaña Felipe Mujica, un dirigente político de amplia trayectoria en el país, secretario general del Movimiento del Socialismo, y que alguna vez tuvo un pico de popularidad cuando públicamente en un programa con Marta Colomina en Televen, lamentó la madre del presidente Chávez. Felipe no tiene problema que se recuerde eso, pero él también además después dijo que esa no era la mejor manera, Felipe, de referirse o de discutir las cosas políticas en el país. Ahora Felipe está también impulsando la candidatura de Henry Falcón, que es lo último que hay sobre la alianza más avanzada progresista y COPEI. ¿Cómo estás, Número? ¿Cómo estás? Hoy estamos frente a lo que tú dices, estamos frente a un hecho que es la candidatura de Falcón. La convocatoria de estas elecciones, que nosotros la hemos definido como una convocatoria salvaje, por la forma en que ha sido hecha, a pesar de todo lo que ha ido corriendo paulatinamente, es evidente que no se trata de un proceso electoral en las condiciones normales, es evidente que es necesario mucho más tiempo para que una confrontación política, como es la elección presidencial, pueda ser observada, vista, digerida, y que los ciudadanos tomen su decisión a partir efectivamente de poder identificar claramente cuál de estas dos opciones, en este caso la de Maduro y la de Falcón son las más convenientes para el futuro. Maduro y la de Falcón, en este caso la de Falcón es un candidato de la oposición, sino que Henry Falcón es un candidato prácticamente escogido por Maduro que puede escoger a sus contrincantes, son algunas las críticas que se hacen. Bueno, si tú revisas por ejemplo la historia de estos procesos, pues yo diría, vamos un poquito más allá de la historia política de Venezuela. En Venezuela nosotros estamos acostumbrados a no discutir las razones, sino a descalificar. Entonces en Venezuela es común, usual, que tú le consigas que si tú y yo estamos discutiendo y estamos en desacuerdo, entonces en vez de discutir los motivos dentro de ese acuerdo, nos descalificamos. Toda la gente dice, no, lo que pasa es que fulana de tal es una prostituta, fulana de tal es homosexual, fulana de tal es un ladrón. Y entonces pretenden de esa manera resolver el problema. En este caso, ¿cómo puede decir la gente que Falcón no es parte de la oposición? ¿Quién fue el jefe del comando de campaña de Caprini? Claro, el jefe de Falcón. Y entonces, ¿en aquel momento qué era Falcón? Bueno, era alguien cercano a la oposición. Era cercano a la jefe del comando de campaña de Caprini. Tú no puedes venir diciendo que porque Henry Falcón estuvo en el chavismo no puede ser la oposición, porque no hay cualquier cantidad de dirigentes de la oposición que fueron chavistas, y Mar García donde estuvo antes, que no es de la oposición. Y si sigues juzgando y juzgando, te vas a conseguir con cualquier cantidad de dirigentes políticos que no pueden ser calificados como un pecado el hecho de que en algún momento haya sido el chavismo. Henry Falcón, desde que rompió el chavismo, ganó dos veces la gobernación del Estado Lara, y gobernó, y fue parte de la MUC, fue jefe del comando de campaña. Es un factor opositor. Es diferente a la MUC. Eso sí es verdad. Entonces lo que tenemos que hacer, es decir, queremos ser justos, decir que la MUC es una cosa y que Henry Falcón es otra, pero los dos son de oposición. ¿Tú crees que de verdad, Henry Falcón tenga una oportunidad clara de ganarle a Maduro? Si tuve las encuestas, yo acabo de ver una encuesta del que yo considero uno de los encuestadores más serios de este país, que es Feliceja. ¿La viste mandada a hacer por el partido? La vi, la vi. ¿Está dispuesto a votar con este CNE en las elecciones presidenciales? Y el 73% decía que estaba dispuesto a votar. En una pregunta, estando Falcón, estando Maduro y estando Henry Ramos, Falcón le ganaba a los dos. En otra pregunta, donde Falcón estaba frente a Maduro, le ganaba a Falcón. En otra pregunta, donde estaba Henry Ramos frente a Maduro, también ganaba Henry Ramos, pero el que le daba una paliza era Lorenzo. Exacto. Entonces, los datos que están dados allí son los mismos datos que están dando todas las encuestas. Entonces, hay que esperar a que el desarrollo político se produzca. Es equivocado imaginarnos que el cuadro de hoy va a ser el cuadro que vamos a tener dentro de un mes. A lo mejor dentro de un mes el país se da cuenta que efectivamente fue una candidatura única por la vía de los hechos, porque terminó siendo por la vía de los hechos de la candidatura única de Falcón, con las características de todas las acusaciones que le ponen a ver que va Falcón, pero que al final va avanzando de la manera que va avanzando porque ninguna de esas acusaciones se comprueba. La abstención, como concepto, en Venezuela nunca ha llevado para ninguna parte. Recordemos el 2005, recordemos la abstención ahorita de los alcaldes, y podemos revisar cualquier otro proceso donde la decisión de no participar no lleva a ninguna parte. Cuando tú dices no participo, me quedo mirando para el techo o viendo las estrellas, y al día siguiente te pregunto ¿qué pasó? Que no tienes nada que decirme porque no tienes ningún plan. Aquí hay quienes dicen que hay un plan. Bueno, ese plan no se conoce. Yo creo que hay que darle tiempo a la política. Ok. La política va a continuar, entonces hay que participar, hay que dar la pelea, y en ese contexto hay que tratar de llegar al momento electoral con que ese 70%, ese 80% que no quiere saber nada de Maduro ni de lo que ha pasado en Venezuela, se exprese electoralmente y entonces allí veremos cómo continúa la política. ¿Hasta dónde van a agafar como? Hasta el final, si no hay duda, los que están en la línea de no participar, tienen 80 días de aquí al momento de la votación para reflexionar si esa línea es la línea que conviene para que el país resolva los problemas que tenemos en este momento. Bueno, gracias Felipe, muchas gracias a todos los que se pegaron a nuestros pericos, vamos a seguir en las redes sociales con esta conversación, muchas gracias Felipe Mujica por haber aceptado la invitación de Efecto Cocuyo, gracias. Encantado de haber retomado este esquema de la relación contigo. Chao, aquí está el equipo, Alessandro, Reymoso e Iván que hicieron posible esta transmisión. ¡Gracias!